Bien, tranquilo, interactuando aquí, muchos argentinos. Eso a veces nos genera un poco de problema con la brasileña, pero lo sabemos diferenciar. Eso es importante y bueno, aquí estamos. Lo importante es la cordialidad latinoamericana, ante todo. ¿Qué es lo que necesitan diferenciar de los argentinos? Es que los argentinos digamos que son un poco intensos, entonces nosotros entramos más por el lado de... un poco más tranquilos, y bueno, por ahí vienen las manos. Bueno, acá la brasileña lo que pega en los primeros 10 segundos hay que hacerla reír. Si no la hace reír, está fuerte. Entonces es tipo un bocete, no olvides lo más bello del mundo. Coseta Sausinha, una menina tan bonita, Sausinha, qué cosa está facendo. Tenés mucha noche, parece. No, antes sí, estoy un poco retirado, pero bueno, uno se acuerda de las experiencias anteriores. Ahí vienen FanFest, éramos pocos los 33 orientales, pero después juntamos como 300, 400, hacen que arriba. XIX SELECTROLOGIA SILENTRO MUDA